¿Qué dice este para yo? Vale, va, empecemos Sector Mirin Vamos ahí Está liberado este planeta Este está aquí ¿Qué es lo que pone? ¿Qué es el número amarillo? Del planeta Nivel 43 El... Ese tiene niebla Y ese tiene niebla y lluvia ¿Dónde lo pone? Ah, perdón ¿No ves el símbolo? Ah, pues el de niebla y lluvia Vamos Madre mía Se parece a la tierra, ¿no? Sí Bonificaciones por comentar, a ver Ponle que tiene bonificaciones Sí, ¿no? Elimina de forma táctica Todos los obstáculos que se interponen En el campo de... En el camino de paz De la paz A ver, ¿este otro? Elimina... ¿Es lo mismo? Vale, va aquí mismo Una misión más Evacuación de emergencia Recuperación de datos Vale Vale, empecemos Salto completado Vamos Al lío Peligro presencia enemiga Peligro presencia enemiga Zona de extracción Vale Con aquí entonces Cuidado ahora, ¿eh? Ponte las cosas ¿Tú ya estás? ¿Tú ya estás? ¡Ay! Le he dado a que no creo A ver si esto ya está ¿Qué le tengo que hacer? ¿Así estoy listo? ¿Qué? Es como la película, Simon Que me está hablando mi abuela ¿Qué pasa? Pero me estaba mareando entre tú y ella ¿Cómo que entre tú y ella? Pues tú diciendo, ¿estás lista? Y mi abuela hablándome, pues sé que ¡Ay! Consejos del manual de entrenamiento ¿Lo tienes? ¿Lo has leído? Si, no te lo vayas a hacer descansos Que si quieres que te recuerden como un cobarde claro Por cuestiones de presupuesto Las bombas Hell Requieren armado manual Eso sí, aléjate al cuanto antes A no ser que quieras una plaza en el muro de los mártires ¡Oh! Lo que me pasó a mí el otro día Que me mató la nave No olvides hacer descansos Si quieres que te recuerden como un cobarde, claro Esto va a llegar algún día abajo Está cargando Joder, un viaje en el espacio es muy largo No sientes los colores ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Hasta que esto no salta! ¡Hostia, eh! ¿Dónde estás? Aquí abajo Eh, hay que pedirlo de los suministros, acuérdate ¡Hostia, por detrás! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya! ¡Vente, vente, vente conmigo, vente conmigo! Eh, hay que pedir la mierda esta ¿Cómo era? Me han matado ¿Cómo? Que me han matado ¿Cómo te pueden matar? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Me han matado también a mí Somos muy malos Vale, vale, eh Hay que pedir sobre todo la mierda esta Déjame, quita No, eso no ¿Dónde estás? Vale, vale, te veo No me pienso bajar Vale, vamos a eliminar a todo Ay, me han matado Me han matado yo solo Tienes que solicitar refuerzos Pon el control Y pon el marcaje ¡Mierda, mierda! ¡Joder! Están subidos arriba Solicitud aprobada Solicitud aprobada Se han lanzado Un par de macos somos Vale, estamos Vale Estoy visitando un rampa de apoyo Cuidado aquí Cuidado Que no te pise Vale ¿Cómo va la cosa? Después de morir Veinte veces ¿Dónde tenemos que ir? Aquí tenemos que coger unos datos O alguna movida ¿Este está buggeado? Espérate No, no Este está vivo Hay fuego amigo, eh Cuidado Mira, están aquí los datos Pero aquí vienen Me cago en todo Corre, 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 corre ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Descargando esto? ¿Qué pasa? Cuidado Cuidado Que te mato Hazlo, hazlo, hazlo ¡Hoy mierda! Soy gilipollas Pidiendo suministros Vale Aquí hay munición y movidas Vale ¿Ya está? Sí Tenemos que ir al norte Entonces A ver Que yo he puesto Sin querer una No, no Hay que hacer algo Aquí, creo O no No Yo cogí un disco duro ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¿Has cogido un disco duro tú? Ah, vale Pues entonces ya Nos tenemos que ir Tenemos que ir arriba del todo ¿No puedo marcar el mapa Ni nada? Sí ¿Cómo? ¿Dónde quieres marcar? Ah Ahí ¿Lo has visto? Sí Hay que ir ahí Vamos A mi eje no me ha envasado Aquí cosas, ¿eh? Que lutear, creo No, esa arma no tiene balas Ah, vale Interactuar ¿Esto qué es? Ah, vale Ay, mierda Cuidado que vienen Ahí enemigos, ¿eh? Vámonos Vámonos de aquí Al norte ¿Vienes detrás mía? Sí Joder, podría tener un salto esto, ¿no? Uf, no sé si el camino más corto es el correcto Uf, nos estamos metiendo En la boca del lobo Tengo miedo, ¿eh? Ve con sigilo ¿Cómo era la C? Sí ¡Oh! Date la vuelta A ver, desde aquí Ese es el punto de extracción Pero primero tenemos que ir al norte En el mapa donde pone las zonas rojas Creo que es Creo que es donde hay más enemigos Pero ahí sale un interrogante Como que haya algo ¿Dónde? En la zona roja No lo sé ¿Qué pasa, proteo? Muy buenas El fuego amigo es relativo Si te dan Muy amigo no es Ya Pues entonces Yo no soy muy amigo mío Porque Bueno, me he matado ¿Ha encontrado algo o qué? ¿Esto qué es? Carretilla elevadora Esa carretilla elevadora Es el rojo de la de Joder Eh, dale, dale al otro botón Cariño Hostia Algo pasa Las dos a la vez Ahora ¿Qué es esto? Eh, cuidado, cuidado Yo me ocupo de la derecha Eh, casi eso What? He muerto Tienes que pedir refuerzos Joder Con el cargador vacío Joder Tenemos que volver ahí, eh A por nuestras cosas Vale, voy a solicitar yo los refuerzos Dos ya Y creo que así tenemos más Más veces de poder Volver Cuatro ¿No? Ah, no Eso es para Hostia No sé si me gustan mucho La escopeta ¿Dónde estamos? Ah, vale Tenemos aquí Arriba, ¿no? ¿O dónde es? ¿Dónde hemos palmado? Es aquí Es aquí Vente Yo quiero Mi metalladora ¿Cómo me levanto? Muestra recogida ¿Cómo me levanto? Eh, eh No te lleves todo Puta madre Vamos a coger Aquí hay munición Por si quieres Vale Ya he cogido Vale, ¿vamos? Espera, espera Vamos a matar Todo eso que viene Hostia Es que te saltan En toda la cara ¿Ya? Espera, falta uno Tenemos que ir Para el norte Por aquí Me cago en esto ¿Esto qué es? Munición ¿Vamos? Hostia, cómo se ve el juego, eh Mira que me va bien De FPS Vale, tenemos Que subir los datos Llevas tú los datos, ¿no? Sí Sí ¿Los llevas en la mano? Sí ¿Puedes disparar Con eso en la mano? Sí Joder Pareces un robot Sí No He encontrado algo Esto también Tiene pinta de movida, ¿no? Vamos a lo seguro, va Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Ahí delante Espérate, espérate Coge eso Porque eso te dan cosas ¿Y qué? Voy Es que ahí pone como una pastilla Eso son cosas que después te... Para mejorar la navita Eso creo que sirve El que ya lo ha cogido, ¿no? Sí Cuidado con el explosivo ese Espérate Vaya, aquí delante Ah, y aquí hay algo Un lanzagranadas ¡Hostia! Ah, por la metralladora Una vez No, pues entonces Entonces cojo la medalladora Vale, por aquí Con cuidado, ¿eh? A ver Zona roja, creo ¿Qué pasa? Que me he pinchado sin querer Por aquí igual hay enemigos, ¿eh? Cuidado ¡Hostia! Sí Cuidado, ¿eh? Vienen ¡Hostia! ¡No lo sé! Eh... Joder ¿Cómo se cambia el arma? Al dos Al uno y al dos Y todo eso ¡Hostia! Vale Hay que protegerse, ¿eh? Cuidado Ahí tienes un explosivo, ¿eh? Coge, coge el aparato Vale Que vengan hacia mí Cuidado detrás Que hay un nido Vale, vamos Vamos bien Cuidado, cuidado Vale Necesito recargar la ametralladora, ¿eh? Tardo un poco Vale, volvemos, ¿eh? Necesitamos Espérate Abastecimiento ¿Pero por qué no me va el uno, dos y tres? Sentiré con la ametralladora Me serviría, sí El arma es uno Bueno, espera Uno, dos y tres Para cambiar de arma Aquí tenéis un montón de munición y cosas, ¿eh? Hostia, se ha quedado muy alto, ¿no? ¿Puedes conseguirlo? Si no, desde aquí, desde este lado Me voy a meter aquí una inyección de estas ¿La has podido conseguir? El de arriba, sí Vale, ¿seguimos? Sí ¿Hacia dónde? Por aquí Enemigos a la izquierda Pero no mires, no mires Que si no miras, no vienen Joder Cada vez que cambio el arma Me... Me... Suelta el paquete ¿Dónde hay enemigos? Es allí Es aquí enfrente, ¿no? Sí Los tienes hacia tu izquierda Tienes enemigos Sí, los veo Uy, casi Al vuelo Vale, mi torreta está haciendo la faena, ¿eh? Soy Heimendinger Cuidado que la torreta nos puede matar, ¿eh? No te pongas entre medias Si dispara a alguien Es aquí Es aquí Sí, es aquí Es aquí Yo no lo veo Sí, sí, es aquí Es aquí Ten cuidado, ¿eh? Por aquí Hostia, lo que hay ahí a la derecha Cuidado Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Vente, vente para la torreta Vente para... Vamos con la torreta La torreta se ha destruido, ¿eh? Me tumbo aquí, me tumbo aquí ¡Dios! Nunca destruiréis vuestro modo de vida ¡Dios, qué guapo! ¿Ya está? ¿Ves? Ahora no me cambia de arma Vale, estoy, ¿eh? Pulsa uno Valiza de socorro... Vale Vale, ¿estás? No tengo munición ¿Cómo que no? Espérate Vale, ahora, espera Ya está, ya está Joder Tiro, tiro, tiro munición Es que con el paquete este Me buguea lo de... Puede ser Tienes que lo coja yo, a ver Lo cojo Ah, vale Porque no puedo tener... No, 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 no Espera, lo llevo yo Lo llevo yo Vale Aquí tienes munición ¿A dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí ¿El paquete dónde está? Lo llevas tú la mano Ah, vale, coño ¿Sabes lo que pasa? Que al llevar el paquete No puedes llevar la principal Llevas la pistola Vale, 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 vale Vale, continuemos A ver ¿Dónde se supone que es? Es aquí arriba, creo ¿Es aquí? Igual te sale a ti ¿Centinela con ametralladora? Ah, vale Vale, ya está Vale, ahora tenemos que extraer Guau, ¿sabes dónde tenemos que ir? ¿A dónde? ¿Qué? 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 Cuida, cuida, cuida Detrás, detrás, detrás Detrás Hostia Se están yendo, ¿no? Sí Déjalos Espérate Que no sé ni lo que he hecho No se ha visto uno No se ha visto uno Vale, tenemos que ir ahí Pues tenemos que defender esto ¿O algo? Yo creo que no Subir datos Reunir los discos Bueno, sí, ya está Coño Coño, ¿qué es esto? Vale, tenemos que ir de aquí Hacia el sur Por donde hemos venido Eh, ¿damos la vuelta? No hagas ruido, no hagas ruido Vámonos, por aquí ¿Esto qué es? Nada, nada Hostia Creo que por aquí hay enemigos Pero, espera, que aquí hay más cosas de estas Cuidado, detrás ¿Vienes? Sí, sí, estoy detrás Una red de bichos O algo así, ¿no? Recha de bichos Detetado Por aquí Uf Vamos por aquí Vamos por aquí Hostia, no Por ahí tampoco Eh, vale Tenemos que matar, ¿eh? No, esto no He solicitado Metralladora En el aire Cuidado con la metralladora, ¿eh? Que no te mate Cuidado Ven, 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 ven No te pongas entre medias No La puedo coger, creo Ah, no, no, no ¿Ya está? Todo ¿Eso de verdad? Vale, vámonos de aquí Hacia el sur Quedan 20 minutos de misión 20 minutos Hostia, va, vámonos Eh, a ver A mí me pone subir datos Por transmisión local ¿Cómo? Igual... Hostia, no lo hemos hecho Vale, vamos, vamos, vamos Hay que volver Tienes que hacer algo ahí Hostia Vamos, vamos, vamos Igual tengo aquí algo Espera Va, mira Lo he puesto aquí Lo he puesto aquí A ver si estuviera por aquí Vale Lo que he hecho ya lo he hecho Subir datos ¿Aquí en la pantalla ese No hay que hacer nada? Sí, he entregado el disco duro A ver Subir datos por transmisión local Lo hemos hecho todo Bueno, está en naranja, eh O sea, que yo creo que aún nos ha hecho Vale, vamos a Vamos a investigar aquí En esta A ver si hay que hacer algo aquí Aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué? Protégeme, eh, protégeme Activando terminal Ya está Subiendo datos ¿Tú tienes ametralladora? Toma Voy a tirar aquí una Pues todo No sé lo que es Que va muy bien, eh La ametralladora Es la polla Hombre, es como si fuéramos tres Durando un momento No, no Pero esta ametralladora, digo No la No la Centinela Esta es la Te la equipas tú Equípatela Es que esa no ¿No? Ah, me llego yo esta Creo que ya ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Torre mal Alineada Debe ajustarse la antena manual ¿Cómo la ajusto? Contarte esto Coño ¿Qué pasa? Date prisa, por Dios No, 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 no No puedo Cuidado, cuidado A ver si lo se hace A ver Mira a Berto Busca la torre Dice ¿Hay que buscar la torre? A ver Voy a mirar Aquí enfrente Primero Norte Primero Es a ver Si hay algo ahí Uy De abastecimiento También Voy a tirar aquí Ah, vale A ver Ahora Míramelo A ver si sale ahí algo En la pantalla Primero Norte ¿Y el norte ¿Cuál es? Espera, espera, espera Ahora Ya está Ya está ¿Ahí? A ver Activar Ya está Ya está Ya está ¿Ya está? ¿Cómo saco de aquí? ¿Cómo saco de aquí? Ah, vale Ya está Vale ¿Ya está entonces? No, no, no Todavía no se ha hecho Está cargando Está cargando Vale Ni nada para lootear aquí Ya lo hemos cogido todo ¿No? Hostia Sí, sí, sí Vamos O sea, puedes traerte cuando quieras Igual no hace falta Escúchame 15 14 minutos ¿Qué pasa? Que creo que A la baliza Vale, vale Claro, claro, claro Vamos Es que Otro día Ah, bueno, nada Es que no me acuerdo La verdad Eh, va con tirones El streaming, chicos What the fuck A ver Vale Vale, voy El lodo ahí abajo, ¿no? ¿Qué coño le pasa al ordenador? Eh, 13 minutos Vale, vamos a extraer Joder, ahora va súper mal, tío Fíjate, un segundo Un segundo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Un antichito, algo de... Esto fuera ¿Tiene antichito algo este juego? Ah, mira Se puede subir arriba ¿Arriba dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues dándole al espacio Ah, sí Ah, sí Joder, me va muy mal Puta mierda Pero muy, muy mal Vale, va No sé por qué me va tan mal ahora Lo que haré Será reiniciar Sí, vamos a jugar Otra Yo no creo que juegue más Eh Vale Guau, qué mal 12 FPS Es que me da Puta grima ¿Tienes otra vez la torreta esa? Seguramente, ¿por qué? Nada, para utilizarla ¿Hay mucho? No No Pero ahora nos van a salir seguro Es aquí, ¿no? Un segundo Un segundo Me da la sensación de que tengo como un virus o algo Me da la sensación de que tengo un virus o me han metido aquí un... algo en el ojete Es muy raro lo que está pasando Vale, extraemos Puta madre Dos minutos Es ametralladora, ¿eh? Coño Otra vez me da Cuidado, alejate un poquito Tiempo estimado, menos un minuto y treinta segundos ¿Recargo? Estamos los dos recargando a la vez ¿Ya estás? ¿Ya? ¿Y eso qué es? Quita, no me mates ¿Y ese bicho? Que se lo voy a coger para recargar Tiempo estimado menos 30 segundos Vienen, vienen, vienen más Tiempo estimado menos 20 segundos Sobricidad de carga de apoyo Me siento petición de socorro Uff, qué mal, qué mal, qué mal me va esto, tío Qué mal me va Qué mal me va ¡Hostia! Vale, vámonos, madre mía Qué mal Lo siento de gente, no sé qué ha pasado De repente me han bajado los FPS, que flipas Así de... De la noche a la mañana Y me sigue yendo Ah, no, ahora ya me va bien No sé qué ha pasado ¿Una estrella solo? Nos hemos hecho muy mal Servicio decepcionante A lo mejor porque lo hagas en menos tiempo, supongo Será mejor O depende de los nidos que mates, a lo mejor O los bichos que mates Ya Pero somos KBT, somos nivel 3 O sea que es que tampoco No nos pueden pedir una misión que la hagamos a la perfecta Ya ¡Valos! Antes que hemos terminado Pues ya ves Ay Volver a la nave ¿No me han dado medallas? ¿O sí? ¿A ti te han dado medallas? No puede ser No lo sé Pero puede ser que no te las den Vale, esto Vamos a volver a tenerlo ¿Qué estás haciendo, David? He salido ¿Por qué? Ah, vale No, no ¿Qué pasa? Porque me ha entrado Porque parecía como que Entraba yo otra partida Y yo digo ¿Qué he hecho? Y no Y es que he entrado a mi nave Estoy volviendo a entrar Para ver si Retomándolo va mejor Tampoco es que me vaya mucho más Mejor, ¿eh? Es un orgullo Servir a su lado, señor Vale Rifle anti-equipamiento Leal Dios Antitanque Y desechable A ver Esta arma No va del todo mal La verdad Ah, lo suyo sería Que uno lleva la mitralladora Y el otro Antitanque desechable Para si hay bichos grandes Meterle con el Bazoca ese ¿Tú lo tienes? Te lo podrías pillar, ¿sabes? ¿Dónde se pilla? ¿En el cacharro este, no? En la gestión de la nave En el estatagema ¿Cómo se llama? Antitanque 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 desechable Claro, lo que pasa Que eso creo que es una vez Y ya está Da igual Es que si te viene un bicho De los grandes Pero que Que eso te lo pones como Un objeto que te llevas A la misión de estos Es como la mitralladora Que la pides con la cápsula Ah, vale, 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 vale ¿Sabes lo que te voy a decir? Bueno, me quedan 700 de oro Cañón automático Hostia, que guapo Está muy guapo esto ¿Y el bombardeo De Gaillin orbital? Ah, vale Caniones orbitales Caniones orbitales Ah, mira Lo de minas antipersonas También se compra ¿Teníamos la misionesa? ¿Dónde ponen las misiones? Cuando está Ah, vale Ah, pero termina en 12 horas Nada, esa se va a terminar Esa no hace falta Que lo desbloquees Solamente por eso Y la orden suprema Supongo que es Para todos ¿No? Ni idea Está chulo Está chulo eso Ah, mira Las cosas estas Que tengo Que son unas pastillas Esto Es para Lo de modelo De la nave ¿Qué pastillas? Con lo que se paga Que hemos Yo he cogido 5 En la misión Ah, vale En lo de créditos Esos De superciera O algo así No sé Parece una pastilla Un polietil Que libera Una nube de gas Corrosivo Que resulta Util Tanto para la forma De vida Orgánica Como robótica Tiempo de recuperación Antipersona Campo de minas Antipersona Mochila de suministros Puedo llevar Que guapo está Vale, vale, vale Módulo Módulo de la nave Esto que Tiene un suficiente En el despliegue Las armas de apoyo Vendrán con el número Máximo de cargadores Bueno, me salgo Vale Ah, estos son mejoras En los módulos De la nave Vale, vale Con la moneda Está verde Todas las estragemas De sentinela Oh, qué bueno Qué bueno Que viní Vale Bueno, nada Lo dejamos aquí Entonces ¿De qué te va Con un poco De la Ahora que